Soy de mi vida, soy de mi vida, soy deseada de ti Soy de tus brazos, de la caricia, y vos sos grande en ti Oh, no quiero que sea así, y no puede ser así Solo olvidado para dárarte, y eso me va a olvidarte Soy de mi blush, soy de laaineda Soy caja de mi, suegría en ti Cada va dentro Soy caja de mi, lo que sueño para mí Soñando en mí, sueño en mí, estoy contento Soñando en mí, si de sueño soy feliz